Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de física del primero de bachiller, del tema cinemática y el bloque de movimiento parabólico. Nos dicen que en una carrafa de plástico llena de agua hasta una altura h, se hacen tres agujeros con un punzón. La velocidad de salida del agua es v igual a raíz de 2g por p, donde p es la profundidad del agujero. Bueno, calcula en el caso indicado en la figura, en el apartado A, las velocidades de salida del agua por cada uno de los agujeros. Bien, pues para el primer agujero, de donde sale el chorro a una velocidad v1, pues nos dicen que la altura es de 3 cuartos, así que esta profundidad será de 1 cuarto. Así que v1 va a ser igual a la raíz de 2 por g, por la profundidad, como hemos dicho, es de 1 cuarto, de 1 cuarto de h, o sea, h partido por 4. Y esto va a ser igual a la raíz de g por h, partido por 2. Bien, para el segundo punto, v2, vamos a tener una profundidad de aquí a aquí. Este punto está situado a un medio de h, así que la profundidad será también de un medio de h. Tendremos la raíz de 2 por g, por h partido por 2. Así que esto nos queda como la raíz de g por h. Y por último, la velocidad de 3 será igual a la raíz. En este caso, 3 se encuentra a esta profundidad. La altura es de 1 cuarto de h, así que la profundidad será de 3 cuartos de h. 2 por g por g por 3 cuartos de h. Así que obtenemos una velocidad 3 de raíz 3 por g por h partido por 2. En el apartado b, nos piden el alcance de cada uno de los chorros. Bien, pues el alcance en un lanzamiento horizontal, x máximo, va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura inicial, partido por la gravedad y por la velocidad inicial. Así que para el agujero 1, que se encuentra a una altura de 3 cuartos de h, pues tendremos x1 igual a la raíz de 2 por 3 cuartos de h, dividido por g y multiplicado por la raíz de g de h partido por 2, que era la velocidad 1 que hemos calculado en el apartado anterior. Así que de aquí, la g se puede simplificar con la g, y nos quedará que esto es igual a la raíz de 3 cuartos, porque el 2 se simplifica también con el 2, de h cuadrado, así que h sale fuera de la raíz. O lo que es igual a 0,87 por h. Bien, la altura del segundo es de 1 medio de h, así que el alcance máximo, x2, va a ser igual a la raíz de 2 por 1 medio de h, que es h partido por 2, dividido por la gravedad, y fuera tenemos la velocidad 2, que en el primer apartado hemos calculado que valía g por h. Así que la gravedad se nos va con la gravedad, y el 2 se nos va con el 2. Así que nos quedaría la raíz de h cuadrado, por lo que el resultado sería de h. Y por último, el tercero, x3, que se encuentra a una altura del punto de 1 cuarto. Así que tenemos la raíz de 2, h partido por 4, dividido por g, y la velocidad inicial del punto 3, que es de 3 por g por h, partido por 2. El 2 se nos va con el 2, g se va con g, así que nos queda la raíz de 3 cuartos multiplicado por h, que es igual a 0,87 por h. Así que de los 3 puntos, si está en la botella, tenemos 1, 2 y 3, pues según estos resultados, el punto 2 tiene un alcance de h, y el punto 1 y el punto 3 tienen un alcance que es el mismo, y que vale 0,87 por h. Bien, pues con esto habríamos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta, crear apuntes. Muchas gracias, y sabes que tienes más ejemplos en Institute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!